Soy Claudia Dávila Valdés y el proyecto del que los estoy invitando a participar es sobre migraciones de libaneses y coreanos en Yucatán. Bueno, la gente que esté interesada en trabajar conmigo pues se tiene que tener interés por la historia, por las migraciones, por temas sociológicos. ¿Qué haremos? Pues trabajo de archivo, iremos a los archivos a buscar información, haremos entrevistas a descendientes de libaneses y coreanos, analizaremos la información, haremos lecturas que tengan que ver con teorías de las migraciones y bueno, básicamente eso es lo que hacemos en este proyecto de investigación que yo estoy llevando a cabo, yo los invito, es muy interesante hablar con la gente y recorrer los archivos de este estado. Gracias.